La familia Ingalls Personajes y actores Carrie Ingalls Interpretada por las gemelas idénticas Lindsay Greenbush y Sidney Greenbush La más pequeña de la casa Inocente, tímida y siempre paciente Se turnaban en el papel de Carrie Ingalls las gemelas Lindsay y Sidney Greenbush Rachel Lindsay, Renee Bash y Robin Sidney, Danae Bash nacieron el 25 de mayo de 1970 en California Su debut en la pantalla chica fue en 1973 en el film para TV Sunshine Desde 1974 y hasta 1982 las gemelas idénticas desempeñaron el personaje de Carrie Ingalls en la pequeña casa de la pradera con el nombre de Lindsay Sidney Greenbush Carrie fue la menor de la familia durante las cuatro primeras temporadas hasta el nacimiento de Grace quien pasó a ocupar el papel de la hermana menor a fines de la temporada 4 A pesar de no tener demasiado protagonismo su personaje Michael Landon siempre buscaba agregar una participación pequeña de Carrie en muchos episodios generando un toque divertido muchas veces y otras no tanto y otras no tanto Michael, además, escribió episodios donde el personaje de la pequeña Carrie se destacó teniendo protagonismo. Entre ellos se pueden recordar una niña perdida, Little Girl Lost, de la tercera temporada, y hermana Hada Madrina, de God Sister, de la temporada 5, donde aparecen las dos hermanas Greenbush juntas por única vez. Tras el final de la serie, su carrera artística no consiguió despegar. Sidney intervino en una película llamada Hambana Healy. Por su parte, Lindsay hizo una aparición en un episodio de la serie Matt Houston, llamado Mariposa. Ella audicionó para el papel de Dorothy en Regreso a Oz, pero no fue contratada porque el director creía que era demasiado grande para el personaje. Lindsay y Sidney no han vuelto a la actuación desde que eran adolescentes. La vida personal de Lindsay Greenbush Durante su trabajo como entrenadora de caballos, Lindsay conoció a su primer marido, Frank Doman. También tienen una hija juntos, Kathleen Danae, nacida en 1995. Sin embargo, no pudieron durar en su relación y se divorciaron. Ella se casó con Daniel Sánchez en 2014. Se conocieron durante el rodaje de Little House on the Prairie en Simi Bailey cuando eran niños. En ese momento eran muy jóvenes. Sánchez vivía cerca del plató de la serie. Como dijo Lindsay, Michael Landon permitió que Sánchez los viera grabar. Estaba descansando bajo un árbol cuando vio a Danny, un niño que vivía cerca, visitando el set durante la formación del episodio Los Lobos en 1977. Lindsay y Danny se reencontraron después de 30 años y terminaron enamorados. Su boda se realizó bajo el mismo árbol que había sido el lugar de su primer encuentro. Desde su matrimonio, la pareja vive una vida feliz. No tienen hijos juntos. La vida personal de Sidney Greenbush Sidney estudió Ciencias Animales en Pierce College y se dedicó al rodeo a nivel profesional. Estuvo casada con el criador de caballos y veterinario William Rocky Foster por 9 años. Trabajaron en su rancho de California criando y entrenando caballos. En 2009, la tragedia tocó la vida de Sidney. Le pidió a Foster el divorcio. Dos días después, él la llamó para decirle que iba a suicidarse. Sidney llamó a la policía desesperada, pero era demasiado tarde. Un vecino había hallado a su esposo inconsciente. Fue llevado al hospital, pero falleció poco después. Sidney ahora vive sola en su propiedad en California. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!